¿Qué es el Instituto de la Propiedad? El Instituto de la Propiedad publicó un calendario de entrega de placas de abril a agosto, pero debido a que aún tenemos aproximadamente 40.000 propietarios de motocicletas que aún siguen portando un permiso provisional de circular sin placas, se tomó la decisión de ampliar este plazo 60 días más que corresponden al mes de septiembre y octubre. Así que, señor usuario, si usted anda en su carro y su motocicleta aún con un permiso provisional de circular sin placas y no anda a placas físicas, aún está a tiempo de venir a reclamar su placa en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es de mencionar que la próxima semana, debido al asueto morazánico, estaremos con nuestras oficinas cerradas y nos reincorporaremos a nuestras actividades el lunes 7 de octubre.